La distancia tempera, los días se vuelven eternos No quedan remedios caseros a los que acudir Las ventajas de estar encerrado se han vuelto en mi contra Hoy no me preguntes, ¿qué espero de mí? He llamado a un amigo, él va a decorar su agujero A la vez que ocupamos el tiempo se nos olvida escribir Es verdad que no todo es tan negro, ni el cielo tan gris Ni el dolor de la lluvia me cura en mí Cada día es otra prueba contra el crono Ya no hay ángeles de guardia por aquí No consigo el vaso medio lleno Y el cristal por el que miro es traslúcido Y los días, todos los días, son un día La cocina me calma, hay llamadas que salvan el cuello Los días cruzados no dejan de ir y venir Un paseo, otra copa de vino, el cine de Lisboa La cocina me calma, hay llamadas que salvan el cuello La cocina me calma, hay llamadas que salvan el cuello Cada día es otra prueba contra el crono Ya no hay ángeles de guardia por aquí No, no, no consigo ver el vaso medio lleno Y el cristal por el que miro es traslúcido Y los días, todos los días, todos los días Todos los días, todos los días Son un día Y el cristal por el que miro es traslúcido Los días, todos los días